Gran baile en Tepanco de López. Este sábado 11 de junio, en apoyo a nuestra candidata Giselle Odalis Sánchez, se presenta con todo su espectáculo audiovisual, la Disco Móvil número 1 de la región. Disco Móvil Global Fest. Global Fest Disco Móvil. Y para que la fiesta dure hasta el amanecer, la Banda Norteña, Banda Estilo. Y por si esto fuera poco, gran concurso con toro mecánico y premios al mejor jinete. Recuerda, este sábado 11 de junio, en Tepanco de López, ven y apoya a Giselle Odalis Sánchez. Lugar, Salón Social de Tepanco de López. Cover, 20 pesos. Evento a partir de las 8 de la noche. Te esperamos, no faltes.